Lo que quería hacer la Autoridad Nacional de Televisión es dar a conocer TDT. Lo hicimos en San Andrés, en el Carmen de Bolívar, en el departamento de Boyacá, en el departamento de Norte y en muchos otros sitios a los que hemos ido. Y quisimos hacerlo en Bosa, primero porque la señal de TDT en Bosa es excelente. Todo el mundo la tiene disponible. En muchas ocasiones pagamos un servicio de televisión y tenemos más de 16 canales disponibles y emisoras a través de TDT. Estos 5.000 decodificadores tienen una inversión superior a 10.000 millones de pesos. Se está mirando a Bosa como una muy importante localidad para inyectar recursos. Y obviamente nos sentimos muy orgullosos de poderlo hacer hoy en la Casa de la Participación y de haber visitado la Casa de Justicia, porque acá es donde están todos los escenarios posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!